Hola y buenas tardes Hoy estamos en una ciudad que se llama Lobo Pagando el seguro de la compañía Y vamos después a comprar pintura para algo del trabajo del gato mañana Y sí, son los chiquis comiendo galletas, qué raro Y estamos en el carro esperando al gato Ahí estamos Ahorita es la una y ya me está dando hambre A ver qué vamos a comer Y esas uñas me las hice hace poquito Y ya están todas Que ya se está quitando Y no sé, en serio, no sé cuál Esmalte comprar porque Ninguno, ninguno, ninguno me dura Nada, puede ser el más caro y no me sirve Ahorita compré unas que son como Que se pegan en las uñas Y eso a ver si me funciona Si me dura por lo menos Tres días En serio, no me dura ni un día Y se me quitan y siempre estoy pinte Y siempre se me cae rapito Pero si esas que les estoy diciendo Me sirven que las andaba aquí en la bolsa Pero creo que ya no Así que cuando las intente Se las enseño Ahorita mi gato paró para Comprar comida Vamos a comer cochillas Y seguramente pan y queso No Vamos a comer No Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas, muchas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado. Y ya nos vamos a dormir, así que buenas noches. Bye. Bye.